El edil nascrito Boschuliston ha remitido un comunicado en el que desmiente la información publicada ayer por el diario El País sobre su declaración de bienes. Defiende que no es necesario incluir su pensión en la declaración de bienes presentada al Ayuntamiento de Orihuela, que tampoco tiene que reflejar su pensión en la Declaración Anual de Renta de Hacienda Española, puesto que cada año se le remite desde la Comisión Europea un certificado afirmando que dicha pensión se encuentra sometida a un impuesto comunitario. En cuanto a los ingresos por el alquiler de una vivienda en Londres, sostiene que no son incluidos en su Declaración Anual de Hacienda Española, ya que deben ser liquidados e ingresados en el Reino Unido. Según Hulliston, todo esto forma parte de una campaña de descrédito orquestada contra él por los que, afirma textualmente, están intentando agarrarse con desesperación para su supervivencia política. Es más, afirma que el responsable de la filtración de esta noticia, la prensa, es un concejal del equipo de gobierno, porque, dice, la información acerca de su declaración de bienes no está disponible para la prensa, solo tienen acceso a ella otros concejales. Gracias. 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 Gracias.